por fin ya tenemos una nueva actualización y es que seguramente habréis dado cuenta porque aparece esta imagen al iniciar el juego y os pone nota del parche y os pone cinco cosas de verdad creéis que solamente son estas cinco cosas pues no hoy os voy a enseñar el documento que he preparado para esta actualización 1.007.000 y yo que sé más para mí es como la 1.7 que por cierto en la play pues creo que era unos 2 gigas poco más 2 gigas 300 pero bueno no voy a entrar en detalle porque depende de la consola que esté utilizando pues pesará un poquito más un poquito menos aquí lo importante es que veáis el documento que he preparado y es este de aquí con 11 páginas que he estado traduciendo un poco I am fine y como comprenderéis pues no vamos a estar hablando en el vídeo de todo el contenido porque entonces para eso hacemos un directo lo que sí os quiero adelantar es que hablaremos de las partes más importantes y además en el grupo de discord voy a crear un apartado para poner las actualizaciones y toda la información las 11 páginas para allá así que si quieres ver más información detallada pásate por el grupo de discord y lo vas a ver todo al completo no miento cuando digo que son 11 páginas como estoy comprobando aquí una bestialidad de información sobre este nuevo parche una locura pero he comprobado que hay ciertos apartados que creo que os va a interesar muchísimo más por ejemplo hay cambios sobre las clases así que vamos a comenzar vamos a ir leyendo lo más importante y como siempre un buen like lo primero que nos dice nota este parche no restaura inventario ni corrige los personajes que se encuentran con el problema can't connect to server es decir que no puede conectar a servidor estas restauraciones barra arreglos actualmente se están trabajando por tanto este parche ya sabemos que no va a corregir pues ese tipo de problema que muchos estamos teniendo empezamos bien han puesto un apartado de destacado como estoy comprobando vamos a leerlo un poquito por encima dice se corrigieron varios bloqueos a lo largo del juego varios dice se corrigieron una serie de problemas errores bloqueo asociado con el modo multijugador se resolvió un problema que podía hacer que los jugadores se quedaran atascados en la pantalla iniciar sesión aquí si quiero comentar un detalle que no significa que le pasa a todo el mundo pero he estado iniciando sesión varias veces después del parche y la verdad es que me va mucho más rápido puede ser que yo sea un afortunado muchas resoluciones para equipo modificaciones habilidades emisiones niveles y errores de iluminación un reequilibrio que no sé por qué lo han puesto aquí porque luego también aparece más abajo donde indica que los francotiradores ahora dan a los jugadores más tiempo para esquivar su disparo o le rebalanceo se redujo la cantidad de retrocesos de las criaturas en la expedición tumba estelar ahora también hay una mayor demora entre los engendros y un número reducido de criaturas ofensivas han estado equilibrando por lo visto la cantidad de enemigos y también pues la dificultad se corrigió un error por el cual un modo de mejora de daño de habilidad en el equipo con un nivel más alto que el de jugador en realidad reducía el daño cuando se usaba en niveles mundiales más bajos esto es genial bajo mi punto de vista porque que se notaba muchísimo se corrigió un error que causaba que varios mods no activarán correctamente su efecto on shot on critical shot esto es disparo crítico si dicho disparo era un disparo mortal o le cuando veáis esto entre corchetes pues ya sabéis que afecta a una consola en concreto vaya a tener para xbox para play y para pc pues algunas correcciones de forma más específica este sería el índice de las notas del parche que no sé por qué no la pongo arriba pero bueno oye yo lo he traducido tal como viene en el mismo orden resoluciones generales y cambios que se aplican a todas las plataformas resoluciones y cambios de multijugador resoluciones de equipo habilidades modificadores enemigos jefes npc misiones expediciones audio diálogo todo 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 han corregido muchísimas cosas la verdad bueno han corregido esto es lo que pone aquí realmente yo ya no sé si es verdad o no es verdad habría que probarlo todo aquí tenemos pues ya un poco más desglosado resoluciones generales y cambios que se aplican a todas las plataformas en cuanto por ejemplo se corrigió una gran cantidad de fallos que había a lo largo del juego visibilidad mejorada de la mira una mejora en cuanto al movimiento de la cámara también tema de correcciones de textura etcétera etcétera se solucionó un problema de caso límite por el cual el intercambio de personajes podía provocar la pérdida desde el inventario del jugador se corrigieron bloqueadores de progresión del caso de borde y los problemas objetivos la mira ya no desaparecerá al mirar a los aliados pero bueno hoy eso tampoco es que moleste mucho pero ahí está el daño saliente ahora se reduce menos por tanto bien 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 y otra como por ejemplo estoy comprobando aquí para playstation pero que no vamos a entrar en detalle porque no quiero hablar de una consola en concreto resoluciones y cambios de multijugador que se aplican a toda la plataforma esto sí que quiero leerlo un poquito por encima con vosotros porque creo que donde más fallo tenía era la parte multijugador la configuración predeterminada de emparejamiento en segundo plano se ha cambiado a cerrado bien bien porque algunas veces yo lo ponía cerrado se quedaba otra vez abierto y entraba la gente se puede cambiar otra vez manualmente pero ya por lo menos no tenemos que estar pendiente se corrigió un error que podía evitar que los clientes se unieran al host esto para mí es súper súper importante porque hemos tenido muchos problemas para unirnos por tanto se supone que se ha corregido se han resuelto problemas de rendimiento que aparecían justo después de cargar un juego cooperativo se mejoró el tiempo de carga del equipo de los jugadores al unirse a la sesión cooperativa en vez de llevarnos pues algunas veces como mil años pues ahora irá un poquito más deprisa se corrigió un error por el cual un cliente podía cargar en un lobby dañado si el anfitrión perdía la conexión a internet mientras se cargaba en un juego bien bien por favor bien cuántas veces ha pasado esto a mí muchas se solucionó un problema por el cual el anfitrión no podía seleccionar un punto de la historia que otros clientes no habían desbloqueado bueno esto a mí no me ha pasado la verdad se corrigió un error por el cual un jugador con una historia completa no podía unirse a las expediciones si se había seleccionado un punto de la historia antes del final del juego así que tenéis que tener el punto de la historia correcto se solucionó un problema por el cual los personajes del cliente podrían no aparecer correctamente al volver a intentar expediciones se corrigieron varios errores que podían causar que aparecieran problemas o errores después de una migración de host se corrigió un error que causaba que los jugadores que intentaban unirse a la sesión del otro se quedaran atascados en la pantalla esperando unirse a la sesión se corrigió un error por el cual los camiones ya no eran los camiones me da igual se corrigió un error por el cual el jefe de las expediciones edge of the storm vale el ojo de la tormenta podía aparecer duplicado como duplicado duplicado tío bueno durante la escena a eso me da igual se corrigió un error que podía hacer que el mapa del cliente no se actualizara después de unirse a un mapa donde el anfitrión o el host estaba parado cerca de una bandera esto nunca me ha pasado también os quiero adelantar que no vamos a estar leyendo todo porque son muchos pero se han corregido muchos errores de misiones secundarias se solucionó un problema por el cual el audio podía desaparecer si la migración del host se producía durante una escena esto si me ha pasado y luego pues tenemos conexiones para xbox playstation etc 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 y ahora sí que estamos llegando a un punto muy importante creo que es lo que más os va a gustar de este vídeo resoluciones de equipo habilidades modificaciones que se aplican a toda la plataforma menos aquella que se indique específicamente reequilibrio ojo cuidado se ha reducido el costo de mejorar de raro a épico y subir de nivel el equipo épico de los niveles del 1 al 30 olé esto hará que los elementos mejorados sean más baratos al principio del juego hombre es que es normal tío es que es normal que es lógico se corrigió también un error que causaba que la interfaz de usuarios mostrara un cero en la vista previa al actualizar las armas de horse rangers ya empezamos con el ilusionista o embaucador o trickster se corrigió un error que causaba que la habilidad cazar a la presa no se teletransportara instancia resuelta en la que el cazador la presa podría usarse para teletransportarse a ubicaciones no deseadas se corrigió un error que causaba que la marca cuchillo del venator desapareciera después de lanzar la habilidad cazar a la presa en el enemigo marcado esto creo que lo he vivido yo no no directamente pero con un compañero se corrigió un error por el cual los iconos de mejora de anomalía y potencia de fuego del mod mover ranura no aparecían correctamente en el hut bueno esto tampoco es que afecte mucho vamos con el piromante se corrigió un error que impedía que la habilidad alimentar la llama del piromante aplicara el efecto de estado de ceniza a los creatures a los bichitos esos raros me mola se corrigió un error por el cual la habilidad del feni esa que te hace resucitar ocasionalmente otorgaba al jugador el hp incorrecto en el modo multijugador ahora otorga el 50% yo no lo utilice pero bueno se corrigió un error que causaba que los piromantes salieran de la cobertura después de usar la habilidad bomba térmica es verdad tío esto lo utilizado yo y por qué por qué sale si estoy cubierto se corrigió un error que podía hacer que el elemento de equipo legendario bota de piromante de lich de lava no incluyera las modificaciones adecuadas claro por eso yo lo estoy utilizando no me funcionaba hoy más devastador se corrigió un error que causaba que la mejora de reducción del daño del mod escudo de perseverancia no terminara correctamente después de que el efecto golem desapareciera ole para esos devastadores se ha corregido que el mod terremoto devastador que a veces proporcionaba más de una activación de habilidad adicional al final de las peleas se ha corregido que causaba que los lurkers afectado por la habilidad misa sin fin se ha corregido que esto sí que también lo he escuchado que podía ocurrir que se chocaba contra una pared corrección del salto de gravedad que causaba que los jugadores se quedaran atascados en lugares no deseados y esto también lo he vivido de un compañero así que bien para el devastador para el tenomante ojo porque tenemos varias cositas también el mod de ametralladora masacre que se cambió por el parcha anterior ha recuperado su duración a su valor original pero ahora sólo se acumula hasta seis veces está bien está bien está bien se corrigió un error por el cual el mod de armadura de plomo tóxico no se activaba correctamente si un enemigo era asesinado a través de una habilidad se ha corregido también que los tenomantes se quedaban atascados en su arma principal si usaban herramientas de destrucción y el lanzador es verdad que esto me ha pasado a mí también se ha corregido con herramientas de destrucción donde se impedía el uso cuerpo a cuerpo o de habilidades adicionales si la habilidad se interrumpía usando la rueda del mos como la rueda del ratón derecho para ordenador corrección por el cual el mod de arma movimiento perpetuo también reponía la munición de la ametralladora de herramientas de destrucción del tecnomante se ha corregido que permitía colocar la torreta del tecnomante en superficies verticales es verdad tío que yo he puesto la torreta y se pone en una pared muy raro tío se ha corregido que podía hacer que la ia ignorara a los tecnomantes si se había generado una torreta antes de que apareciera la ia también tío también las habilidades ahora se pueden lanzar correctamente cuando se usa la función de orientación después de cambiar la combinación de teclas y se mejoró el indicador visual de objeto arrojadizo bueno pues también tenemos como engranaje modificaciones vale pues algunos ya lo hemos mencionado al principio porque se consideraba muy importante pero luego hay otro como por ejemplo este de que se ha corregido un error que causaba que la mejora de reducción de daño del modo posición de emergencia no terminara correctamente o por ejemplo que el modificador oleada de anomalía pues que no se activara como se esperaba también se ha corregido corrección que causaba que las bonificaciones de conjuntos legendarios no mostrarán que los elementos correctos estaban activos en los detalles de la armadura de verdad tío estas cosas pasaban y bueno pues aquí tenemos también algunas correcciones relacionado con enemigo con jefe npc vale como por ejemplo algunas correcciones con el acari fundido que la araña es a tochunga el crisaloide yagak también se han corregido bastantes cositas como estoy comprobando mucha pero mucha 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 como estáis viendo ahora mismo aquí y ya por último pues tenemos otros cambios y correcciones de errores menores todos estos cambios todas estas modificaciones que ha habido en esta actualización como he comentado lo voy a dejar en el discord de hecho os voy a poner un enlace directo en este mismo vídeo para que vayáis justo a ese apartado y así lo podéis leer no lo pongo todo en la descripción porque no va a caber ni de broma y de esa forma pues lo vaya a tener todo bien actualizado porque cada vez que haya otra actualización pues voy a hacer exactamente lo mismo hago un vídeo leo un poquito lo que me parece más importante y a discord dicho esto espero que haya gustado este pequeño vídeo resumido habrá gente que me diga pero para que no ha hablado porque son 12 páginas dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao